Un grupo de pequeños soñadores llega a la hora sorpresa. ¡Vamos, Kermit! ¡A prepararnos! Kermit y sus amigos usan su imaginación para vivir fantásticas aventuras. ¡Todos a bordo! Viaja junto a ellos a lugares asombrosos. ¡Regresamos en el tiempo a la época de los dinosaurios! Y cumple las misiones más divertidas. ¡Capitana, ten para no hay respete! Muppet Space. Lunes a viernes, a las 5 de la tarde en México. En la hora sorpresa. ¡Gracias!